Queridos Totoners, en este episodio hablamos sobre el despertar homosexual, salir del closet, discriminación y homofobia. Se recomienda a discreción. TKM. Ay coño, de una vez perdón a la gente que vio el episodio pasado. ¿Ya estamos grabando? A ver, sí. Ajá, perdonen porque se escuchaba como un sonido de SMR de saliva. Ese era yo, que yo trago mucha saliva. Pero no tienes saliva en la boca y qué coño quieren que hagan. ¿Qué coño hago? La gente, qué bueno, que, nacer, pero qué coño, ¿qué hago? Yo trago saliva, yo soy un ser humano también. Y qué bolas, y yo pidiéndole disculpas a la gente. Después me di cuenta, coño, son vainas que pasan. Es que el sonido estaba muy alto. Claro. Ya le bajé volumen y ya entiendo, ok, ya entendí que cuando hablo, yo no esté hablando, me muteo. A mí no me da asco. Me silencio en mi propio podcast porque a la gente le molesta mi saliva. A mí no me da asco porque yo como yo escuchaba mucho SMR antes de dormir. A mí me gustó mucho el SMR. A mí sí me gusta escuchar gente masticando cosas. ¿Será que se escucha el fondo ahí echando un agua? Porque nos vinieron a limpiar el apartamento. Vinieron a limpiar el apartamento. Marica, hablando de eso de la vida de roomies, que uno tiene que independizarse y tal. Coño, ¿tú puedes creer que yo no tengo un par de medias limpias, marica? Ando sin medias. Es verdad. Bueno, ya sí. No tengo un par de medias. De eso no hemos hablado casi que estamos viviendo juntos. Ahora ya sí yo vivimos juntos. ¿Ustedes sabían eso? La gente pensaba que tú y yo desde hace rato. Ese era mi plan. Ese era mi plan desde siempre. Yo siempre quise vivir con Yacy. Mira, eso se realizó. Y la verdad es que ya tenemos casi un mes viviendo juntos. Sí. Y no hemos tenido ningún roce. Imagínate. Ni uno. No hemos tenido una discusión por convivencia. Ni una. Porque él me entiende y yo lo entiendo. Sí, porque yo trato de ser como una gatica. Ahora, yo tengo tres años viviendo con Ana y siempre hay un peón. Es como, coño, ¿qué la diría? ¿Por qué sí? Marico, antes de empezar, yo quería agradecerle a todas las personas que vieron el episodio pasado. Sí. Porque de verdad que... O sea, yo sabía que ustedes eran cariñosos, pero yo no me esperaba tantos mensajes bonitos. Y se los agradezco con todo mi corazón. Porque así como ustedes dicen que nosotros somos un espacio seguro para ustedes, ustedes también son un espacio seguro para nosotros. Entonces, coño, qué lindo haber recibido. Porque, marico, la gente full comentarios en YouTube. Muchos comentarios lindos. Después en el DM de Twitter, en el de Instagram, en las menciones. Todo. Es como que, marico, que increíble todo esto. Sí, la gente fue muy linda con Yacy. De verdad, gracias por respetar. Porque la mayoría de la gente, cuando uno habla de estos temas que son delicados, hay gente que se lanza unos comentarios que dice, coño, papi. Coño, pero es tu culpa. Coño, pero recapacita antes de enviar un mensaje por ahí, por las redes sociales. Recapacita un poco. Nos amamos, madre. Pero gracias de verdad por el apoyo. Y hoy es un día importante. ¿Verdad, marico? Porque hoy estamos grabando este episodio en el Día Internacional del Orgullo de la Comunidad LGBTQI+. Lo que pasa es que como uno es marico todos los días, a uno se le olvida. A uno se le olvida. A veces es que yo estoy abrumada ya del mes porque algo que yo te había comentado... Mira, Love is Love. Algo que yo le había comentado ya, es que de pan, este es el mes en que uno más trabaja el gay. Que te visibilizan. Que te visibilizan y no te visibilizan. Que tú eres un niño de Shane, te explotan. Claro que te explotan. Tú te has explotado. Porque todo y que hay un poquito de gay para mi empresa. Un poquito de un homosexual para mí. Como que la Día... Que a nosotros nos invitaron una radio, marico. Y, o sea, a Neyser la invitaron el año pasado, casualmente el 28. Y este año también la volvieron a invitar. Y este año el 28, y que para hablar de los derechos, pero que yo... Yo que voy a estar hablando de... Pero, marico, dame un espacio otro día. No, o dame un espacio en la radio fijo. Si quieres darme derecho, dame un espacio en la radio. Y no me vas a invitar el 28 de junio de todos los años para yo hablar de la comunidad. No, ni que yo fuera, no joda. ¿Qué tienes para decir? Me da rabia porque es y que yo tengo otras cosas, yo hago otras cosas. Claro. Yo cocino rico, por ejemplo. Claro. ¿Sabes? Yo hago otras cosas. ¿Qué más hago yo? Coño, tener un podcast. Tengo un podcast. Donde hablamos de cosas de gay, casualmente. Haces comedias. Hago comedias, coño. Yo puedo hablar de otras cosas. De que soy árabe, por ejemplo. Yo puedo hablar de tantas cosas fuertes. Que, por cierto, les iba a preguntar a ustedes, que están viendo el episodio, si querían un episodio de yo contando todo lo que viví siendo mujer árabe, lesbiana, dentro de mi casa. Claro. Y cómo viven las mujeres árabes drusas. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que cree que es suave el tema, que es como una mariquera y sí hay machismo, pero de verdad es mucho más denso. Me gustaría hablarlo porque yo siento que muchas mujeres pueden ver el episodio, muchas mujeres árabes pueden ver el episodio y se pueden sentir por fin acompañadas, porque nosotras no tenemos ningún referente. Entonces, coño, puede ser. Sí, es loco porque yo porque te conozco. Tú porque me conoces, pero yo te cuento y tú dices, mami, ¿cómo así? Claro, yo sé tus pedos y yo digo, mierda, pero yo sí he visto como hay gente que te ha llegado, hay chamas que te han llegado y es como que, marico, ¿qué bolas es lo que estás haciendo? Y es verdad. O sea, lo que tú estás haciendo también es algo muy arrecho, pues, porque... Sí. Coño, ser una mujer árabe, arrecho. Te amo, Surti Cooks. Surti Cooks. Mi papá ahora quiere que sea como tú. Que porque no eres como ella, ella cocina y le da comida a la gente. Me da risa que el podcast se convirtió como un club de fans de Arca a Surti Cooks. Arca y Surti Cooks. Ajá, este episodio que queríamos hablarlo porque yo creo que tú y yo nunca hemos hablado de nuestro despertar gay. No. De cuando tú te diste cuenta, coño, que qué está pasando aquí. Que me da risa porque la chama que está ahorita en la casa, que está ayudándonos con la limpieza, no sabe que somos gay. No, buena huevona. Estamos saliendo del club. Pero tampoco mi mamá. Bueno, pero tampoco es que ella entra así, marico. Pero tampoco ignorar para convivir, ¿no? Ella toca la puerta y quién la recibe. Es verdad. Porque el marico es el que se para temprano siempre. Y yo, hola, ¿cómo estás? A ver, vamos a hablar de tus tareas en la casa. Las tareas de ella, sí, buscar el delivery. Por subir el botellón del agua. Subir el botellón de agua de hombre. Pero ustedes, ¿saben que yo tengo ese rasgo? Ese es mi rasgo heterosexual tóxico. Porque a mí me gusta cargar el botellón. Y cuando me ofrecen ayuda, a mí una rechera. Como tú crees que yo no puedo con esta mardita agua, tú eres loco. Yo le he dicho a Yacita, si quieres que te ayude con las bolsas. Me da mucha rechera. Y yo quiero cargar todas las bolsas porque a mí me gusta hacer fuerza. Que se me marquen las venas del brazo. Sí, yo sé que tú eres así. Como que yo quiero hacer fuerza. Entonces, yo soy tan pajua. Que yo agarro, o sea, yo a veces subo el botellón desde el sótano. Subo los tres pisos en la escalera. Pasé ejercicio. Y claro. Yo me acuerdo una vez que yo le dije a Yacita, dame para ayudarte con las bolsas. Me dice, no, no necesito ayuda, yo soy hombre. Y yo... No, no quiero. Ella, discúlpame, hombre. Y después soltó las bolsas y es como, ya estoy safa. Ay, madre, ¿qué pasó? Sí, se pone otra vez con su mood gay. Pero, verdad. Bueno, matacucarachas. Marica, echa tu cuento de hoy. Ay, Dios mío. Echa tu cuento de hoy. Coño, ustedes saben que yo tengo chivito y azula, los gatos. Y los gatos son como muy inteligentes para los olores de insectos. Y yo veo que los gatos están dándole, quedándole al clóset. Y yo, coño, ¿qué habrá en el clóset? Dios mío, que no sea nada raro. Y abre otro marico. Se metió un marico a la casa. Y así ya salió, y así no puede ser. Entonces yo le digo, yo le digo, yo le digo a Ana, marico, ¿será que abrimos el clóset? Capaz hay algo ahí, ¿no? Y abro, y es una cucaracha, hermana, una cucaracha. Mami, pero una buena cucaracha, yo vi el cabrón, era como así. Pero era que sí, era una cucaracha de esas gordotas, esa de, tiene los huesos gruesos, la cucaracha. Estructura ósea. Estructura ósea de lesbiana. La cucaracha era como así. Y yo le digo, Ana, yo te voy a decir una vaina. Yo soy muy lesbiana fuerte y lo que tú quieras, pero yo no voy a matar esta cucaracha. O sea, esto te toca a ti. Y no es por nada, pero los gatos que se la pasan re jodiendo de noche y cazando y muriendo. Marico, ¿qué te cuesta cazar en la cucaracha el coño? Caza la mardita cucaracha, ese es tu trabajo de gato. Cazas una abeja que no te está haciendo un coño. Marico, comen de gratis, beben de gratis, le compro los mejores juguetes, no puedes cazar la cucaracha. Entonces se puso a jugar con la cucaracha. Y le hacía así, y la dejaba ahí y la volvía a buscar yo, Dios mío. Es que ellos no son asesinos. Bueno, tuve que quedarle con Baigón. Coño, Baigón, si estás viendo esto, patrocínanos. O las crocs, los coñazos con la chancleta. Coño, las crocs. A mí no me gusta matar las estripadas, me da un poco de asco. A mí sí, marico, la cucaracha tiene que estar en su perfecto estado. O sea, echarles Baigón es como, ok, pero ahora aplastarlas, porque la rechere, marico, eso me da tanto placer. Lo peor es que ese es el sonido que hace. Eso me da tanto placer, wow. A mí no me gusta estripar cucaracha, aplastar nada no me gusta, no me gusta, me da como un poco de asco. Entonces nada, Yassi, obviamente Yassi se ofreció a matar las cucarachas, pero ya estaba dormido. Y Ana me dice, despierta Yassi, yo coño, no, vamos a despertar Yassi por una cucaracha. Yo no escuché nada, pero Neyser dice que Ana empezó a la mojada. Empezó a la mojada. Para decir yo, para decir... Para decir tú te parabas. Marico, yo no escuché nada, pero ustedes me tocan la puerta y yo me paro. No, a mí me dio pena y nada, el punto es que matamos la cucaracha, lo logramos, mujeres, lo logramos. No, pero me da risa porque yo salgo hoy en la mañana del cuarto. Marico, yo veo, la cocino un poco de plato, unos panes, una vaina, como que las maricas... Y yo vengo para la sala, el colchón inflable, ellas dos encima durmiendo y yo... Dormimos en la sala. Y yo, marico, pero ¿qué pasó? ¿Se metió una cucaracha? Sí, marico, mira, yo tengo una vaina. Yo veo una cucaracha en el cuarto. Es que la matamos y obviamente... Y te tuviste que mudar. Que Ana fue como que, marica, no tenías que botar el Baigón todo completo. Costó cuatro dólares, ¿no? Era un chi y ya. Y ella le echó la mitad y el cuarto le apodrió a Baigón. La que amanece muerta somos nosotras ahora. Y nos vinimos a la sala, un colchón inflable y nos dimos cuenta. Marico, qué precario. Nosotros tenemos que grabar el reality. Nos dimos cuenta que el colchón... Los gatos le metieron las uñas y amanecimos casi en el piso porque el colchón se desinfló, coño. Epa, si quieren reality de Yasiné Sara, anotan aquí. Queremos reality de Yasiné Sara. Verdad. Me tengo más pastillas, ya va. ¿De qué? Ah, ¿verdad? Que tienes el culo herido. Ya sí tiene el culo herido. Tengo hemorroides. No, hemorroides tengo yo. Oye, sería chimo, no me pueden coger después. ¿Yo por qué? Marico, ¿por qué no? Que tienen las hemorroides que no te dejan... El huevo te termina romperlas y te termina... Ni que fuera una liza el huevo. Sí, te pasó a ti, Diego. Marico, Dios pone cara... ¿Tú tienes hemorroides? Ya vengo, marico, ya. Sí, conoces a alguien. Me voy a tomar la pastilla súper rápido, ya vengo. Dale, pues. Y así, al parecer, se comió unas bacterias. Y está cagando chimbo, pobrecito. Entonces, se hizo unos exámenes y me estaba hablando de su pupú. Perdón por hablar de pupú otra vez. Yo sé que siempre hablamos de pupú, pero... Él me dice que es raro cuando te toca hacer la vaina de pupú. O sea, porque sabes que cuando tú tienes que... Bájalo de las muestras de ese. Cuando vas a llevar tu muestra. Coño, tú tienes que recoger tu propio pupú, pues. Y esa mierda a mí me parece bastante humilde. Me parece demasiado desagradable. Y así me contó su proceso de cómo recogió su pupú. Cómo lo llevó al laboratorio. Marico, me quería matar. Que le daba pena de hacerlo a la chama. Que te mejores, ya. Si dicen por aquí, si él se quiere mejorar. Porque quiere que él se lo coja. Marico, yo quiero tirar tanto. Sí, ya sí tiene desde que está aquí. Por decir, que me cojan, que me cojan. Yo no me quiero curar por mi propia salud. Yo me quiero curar para que me cojan. Es verdad, porque... Todavía esa persona. Ajá, ahora sí. Vamos a hablar de nuestro despertar lésbico. Ah, vamos a bailar, ¿verdad? Uno, dos y. Yo no me sé al ritmo nuevo. No, pero báilalo con tu ritmo. ¡Qué emoción! Bienvenidos al episodio 102. ¡Feliz Día Internacional del Orgullo, LGBT, QI más y Q más! Siempre tengo el cerebro que me hace como que cortocircuito de tantas letras. Pero es lo mismo, porque es como que si... Yo digo que no debería haber, pero decirlas al revés. Yo tampoco, pero yo siento que a veces se pueden molestar. Claro, pero es como que igual le estás metiendo la letra. Es verdad. Bueno, LGBT, pero si pones que si cambias la vaina LGBT, si es raro. Pues se escucharía distinto. Ajá. Claro, LGBT, por ejemplo. La gente que le dice así. Pero es que eso es en inglés. Mi mamá le dice... Es LGBT. ¿Es LGBT? Claro. Ah, no. Yo iba hablando del G. El GTV. Ajá, que nos dicen así alguna gente para ofendernos. Pero mi mamá le dice, este... Mi mamá dice los maricos. Los maricos. Para ella, yo soy un globo a todos. Todos los gays, pues. Es que a mí también la palabra marico, yo siento que... Yo siento que marico puede ser una persona trans, que puede ser una persona no binaria, que puede ser una persona bisexual. Todos, es que yo siento que en el fondo todos somos maricos. Claro, como que tú eres marico, pues. Tú eres marico, pues. Tú eres marico. Además que los héteros empezaron con eso y uno, bueno, será, nos quedamos con el marico. Y ahora es como una bandera nuestra, pues. A mí me gusta mucho la palabra marico. Marico es inclusivo. Para mí marico es una de mis palabras favoritas. O sea, a mí no me da pena decir yo soy marica, pues. Claro. Claro, o sea, perga, si soy, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo fue tú? Carla, tú eres marica. Mariquita. Mariquita, eres mariquita. Mariquita, Diego, tú eres marico. No, Diego, no es marico. Es que tiene un poquito, un poquito, no. Yo soy otro tipo de mariquito. Yo soy otro tipo de mariquito. Ah, qué lindo. Tú eres el marico que le quita el... Ah, tú eres marico cuando le quitas la cebolla al perro. Ese tipo de marico, claro. Yo soy marico cuando me gusta alguien, soy muy mariquito. Tú eres mariquito. Como, ay. Ah, sí, sí. Y yo lloro por todo. Es muy mariquito cuando le gusta alguien. Bueno, lo hemos visto. Lo hemos visto, lo hemos presenciado. Y así es muy hardstopper. Yo soy muy hardstopper, chica. Conocí a un hombre. Conocí a un hombre. Y el primer día le regalé, le pregunté a esta marica qué chucheres le gustan a él. Y fui a pie al kiosco a comprársela. O sea, managuara, eso es amor. ¿Valió la pena? No. Chica entregada. Eso fue demasiado. Fui hasta la colonia Tobar en autobús. Para cómprate unas fresas. Hermana, no valió la pena porque, ajá. Porque no te cogieron. No bueno, pero pasaron otras cosas. Chica, pa' Patreon. Pa' Patreon, pa' Patreon. No, ahorita lo contamos en Patreon. Ya sí, su desilusión amorosa de una semana. Este y todos nuestros brollos están disponibles en Patreon por tan solo cuatro bolitas al mes. Los esperamos allá. TKM. Eso fue, fue como un amor lésbico. Epa, ustedes saben que yo fui a terapia. Aquí, antes de hablar del despertar. Pero habla de lo de tu, de tu, de tu puta. Y qué risa que yo, yo le pregunto a la terapeuta, coño, quiero saber porque soy tan puta. Porque yo le digo, yo soy muy puta, marico. Y como que, Emily, dime, dime, madre. Emily no es la terapeuta, saludos. Yo le digo, es como que, dime, ¿por qué soy tan puta? Y es como que, pero, pero, ¿por qué dice que tú eres puta? Y yo como que, coño, porque es que yo, yo no puedo, o sea, yo. Yo no puedo no ser otra cosa. Yo no puedo no ser puta, o sea, me gusta mucho hablar contigo y tal. Es como que, me gusta putear. Y Emily que, bueno, puede ser porque tuve, tuve pequeño y todo ese tiempo tú tuviste su, tu sexualidad reprimida. Claro. Entonces, ahorita, como que tienes la libertad. Y esto es como tu mecanismo de defensa, como que, ah, tú no me vas a salir antes, tú voy a ser puta. Ahora voy a ser puta. Y también por la ropa. Porque yo le dije, yo le dije, a mí me gusta. Ah, eso es como cuando, cuando dicen, cuando, cuando enciernan a una mujer, que yo me acuerdo en el colegio, la gente dice, es misógina. Que, ¿sabes qué? Siempre vi una chama que no la dejaban salir yo. Claro. Una jeva como yo. Y cuando empezaba a salir, ¿qué viste? Está puteando. Sí, claro. El miedo de mis papás era que yo saliera puto. Y mira, salí fue lesbiana. A mí me dijiste, fue así. Y se fue que estaba el camino para allí y que, ok, me devuelvo. La P o la L. Me voy para otro lado. No, marica. Entonces, ella me dijo que él también, yo le dije, yo le dije, porque me gusta vestirme como una puta. Yo le dije, sí, yo estoy puta. Y ella me dice que no, que es por él, que es porque mis papás aún me reprimieron también mi identidad. Puede ser que por eso yo sea así. Entonces, yo soy puta por traumas familiares. Coño, yo creo que sí eres. Claro. No, pero me gusta que lo sé. Yo creo que eso es parte de ti hasta que te mueras. Si yo agradezco un trauma, es el que me convirtió en puta. ¿Por qué? Si yo agradezco un trauma, es el que me convirtió en puta, la verdad. Ay, qué risa, marico. Ahora, a mi papá no le agradezco los darillos. No, tú tienes muchos darillos. No, porque eso es lo que me tiene jodida, marico. Sí, chica, tú buscas mucho papá. Coño. Tú buscas mucho papá en cuerpo de treintañero. Sí, o de cuarenta. De cuarentañero. Coño, cincuenta puede ser. Coño, una ayudadita, chica. Un abuelito, un abuelito. Bueno, en fin. Ahora sí vamos a hablar de el despertar. ¿Cómo fue el tuyo? Carla, lanzá preguntas. Verdad, lanzanos una pregunta. Pasa, pasa. Vamos a hacer el test gay. Vamos a hacer un test gay. Esta es nuestra escena Heartstopper. Vamos a hacer nuestro primer test gay. Ajá, mira, el test gay. La primera pregunta es... Test gay con Jassi Nacer. Con Jassi Nacer. Descubre si eres homosexual con este pequeño test. ¿Pero es el primero uno y luego el otro o uno solo y los dos? Yo creo que uno y los dos vamos a ponernos de acuerdo. Exacto. Los dos. ¿Por qué te decidiste realizar esta prueba? Para ver... Para comprobar qué tan gay soy. Para comprobar qué tan gay soy. Para asegurarme de que soy heterosexual. Para asegurarme de que soy heterosexual. Para divertirme. Para divertirme. A veces tengo fantasías sobre personas del mismo sexo. A veces tengo fantasías. No, yo creo que para ver qué tan gay soy porque ya... Yo también. Yo para ver qué tanto. Porque ya somos, pues. Ya no es como una sorpresa para nadie. Claro, porque es fantasía. A mí me gustaba cuando era una sorpresa. Ya todo el mundo, ah, ya sabemos. Y yo, coño, ¿qué la dije? ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué coño hago? ¿Ahora qué voy a hacer? No tengo nada especial. No jodas. Ahora, ¿cuál condición agarra? Sí, ¿cuál otra problemática meto en mi vida para hacer interesante todo? Bienvenida a las drogas. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Alguna vez has mirado a una persona del mismo sexo y te has sentido atraído de forma sexual? Sí, todos mis amores son del mismo sexo. Yo. A veces también me atraen personas al sexo puerto. Ajá. Yo soy esa. Tú eres ese. No, no soy gay en absoluto. Guau, pero no bueno. No, esa es muy homofóbico. Muy realmente, pero hubo algunos momentos en los que realmente me gustarían el mismo sexo. Yo creo que, o sea, podemos escoger la segunda. Porque a ti también te pasa. Coño, yo veo a dos hombres, pero es que no me atraen sexualmente. Esa es la diferencia. Claro, pero a este chamo, ¿tú sabes cuál? Coño, pero él me parece lindo, pero no me lo cogería, ¿no? Claro, pero si me coge a mí, ¿tú verías el video? Ah, yo lo vería. Totalmente. Lo vería demasiado. O pagaría por ese video. Entonces sí. Hasta yo misma lo montaría en una plataforma y te haría millonaria, hermana. Te haría millonaria por todo. Libra por todas. Bueno, sí, la segunda. La segunda. Está bien. Vamos a poner un poquito de bisexualidad. Aquí abajo le dejamos el enlace del test gay. Para que lo hagan ustedes y no tengan qué tal. Para ver qué tan maricos soy. A ver si son tan arrechos. Soy este porcentaje de maricos. Ese está bueno. A ver. Si tu mejor amigo te confesara que es gay, ¿qué harías? Me sentiría encantada y le daría la bienvenida al club. Un ex-concidista que comenzaría a coquetear con él. Guau. Coño, esa soy yo. Le daría una broma. Contarle que a veces también me siento reído por personas del mismo sexo. Guau, qué broma tan chistosa. Qué chistosa. Yo también mamo huevo. Yo también. Eso es demasiado joven a Madrid. Ajá. Este, yo. Coño, yo creo que le diría. Coño, yo creo que si estamos en el colegio le caería. Si es mi mejor amiga. Porque me pasó. Yo me terminé empatando con mi mejor amiga. Claro. Coño, yo. A mí me gustaría. Bueno, me siento solo. Yo de carajito necesitaba un amigo marico. Yo creo que si hubiese tenido un marico a mi lado hubiese sido más fácil. Coño, yo estaba sola también. Yo no tenía nada. Yo era el marico. Yo era el marico de la promoción. Después yo tuve una lesbiana. ¿Tuviste? Una bisexual. Ok, ese está bien. Le daría la bienvenida al club. ¿Por qué? Porque me lo va a coger así tan rápido. Y después hace otras cosas con él. ¿Qué es esto? Este es muy 2000. Es muy 2000. ¿Qué dice? ¿Has usado o fantasado con usar ropa de otro sexo? Ah. No jodas, chica. Bueno, yo sí. No me ves. Bueno. Y ya estoy toda puta. No jodas. No me ves porque parezco... Yo de carajito. Yo me ponía la ropa de mi mamá y cosas así. Ah, viste que eso era sabido. De hecho, yo... Marico, yo de hecho cuando... Yo estaba dentro y yo sabía que yo era muy precaria. Y yo tenía que putear así en la precariedad como fuera. O sea, con una linterna cuando se iba a la luz. Yo llegué hasta ese nivel, marico. ¿Tú llegaste a tirar con linterna? No, a pasanuts con una linterna porque no había luz. Qué estetic. Muy estetic de tu parte. Entonces, yo no tenía ni ropa interior así. Y yo le robé a mi mamá unos hilos. Marico, me metí en su gabeta y agarré unos hilos más huirchos, marico. Y yo pasanuts con eso. Qué chimo. Entonces, de una foto mía de mi culo, hicieron un sticker de WhatsApp y la gente lo empezó a mandar. Y ese sticker yo lo tengo aquí. Yo lo voy a poner. Pase, Pabe, muéstramelo. Ese sticker es este. No sé si se puede poner, pero lo voy a poner. Claro que lo puedes poner. Qué risa. No, no, no se ve. No, bueno. No, yo lo quiero ver ahora. Yo no he visto ese sticker de tu culo. A mí me pasaba con la ropa de mi mamá, que mi mamá sí sufría. Mi mamá sí compraba vividol, marico. Mi mamá tenía todo el clóset lleno de vividol, pero te digo los chimbos. Es para que no se la cojan. Te digo que los chimbos todos tenían etiqueta. Coño, de tu pepa, vale. Coño, vale. Eran como cientos de marca Victoria's Secret, mariquera. Todos con etiqueta. O sea, yo te podría regalar uno y todo, porque están sin usar. A mi mamá no se la cogen. Alguien que se coja a mi mamá. ¿Quién me coge? Y a Yassi. Una campaña, campaña, servicio público. Dios mío, me da rabia. Pero a mí no me pasó nunca con la ropa de mi mamá. De hecho, yo detestaba la ropa muy femenina. No me gustaba. Me gustaba lo deportivo. Pero es porque eso siempre era una imposición. Ah, claro. Por eso es que yo antes no estaba tan conectado con mi masculinidad. Porque, marico, yo obviamente la rechazaba, ya que siempre era una imposición como que te tienes que cortar el pelo así y tienes que actuar así. Y obviamente la vas agarrando rechazaba, pues. Pero ya como que tú te vas soltando y no te vas etiquetando. Ya me pasa como que a mí me gusta verme masculino también. Aunque yo sé que estoy hablando de esta posición, bro. Bueno, a mí me gusta verme femenina. Que subió una foto, el colapso. Ay, Neyser, no sabía que eras mujer, coño. Qué bien te ves de mujer. No, qué bien te ves de mujer. Y a mí, qué bien te ves de heterosexual, de hombre. Qué bien te ves de hombre. Es como que, coño. Y es como que mamagüevo. Yo no soy un hombre, ni tú eres una mujer. Simplemente nos gusta la ropa de general en general y ya. Y la gente todavía con esos comentarios de mierda. Pero me dan risa. Y que, sobrina de Dios te bendiga, ya te arreglaste. A mí me pusieron un comentario. Qué lástima. Qué pérdida, coño. Qué lástima me pusieron ellos, coño. Y que cuando te ponían, coño, que qué desperdicio. Porque yo soy un feto, ¿acaso? Qué desperdicio. No, sino que... No, y también de paso te dicen como que si te van a coger. Ajá. O cuando mi mamá, coño, que desperdicio a Ricky Martin. Ay, mamá, por favor. Chica, tú no te lo vas a coger. Ni siquiera le vas a ver un pedacito del huevo a Ricky Martin en tu vida. Pobrecita. Oh, pobrecita. No, ni tampoco el de tu papá, al parecer. Así pasó, al parecer. Ay, marica, ¿cómo nacieron ustedes entonces? No sé, marico. Yo a veces le pregunto a mi mamá y me dicen, no, nosotros hacíamos cosas. Y yo, bueno, será antes. Por eso con razón. Ya mi hermana tiene 21. O sea, si yo me llego a casar con alguien, yo no quiero llegar a ese punto. Pero yo siento que eso pasa mucho en las relaciones de pareja. Ya que tienes mucho tiempo y que coger termina siendo como un agregado. Coño, pero tampoco así. Coño, que mi mamá me dice que eso me parece raro. Y lo he escuchado en varias parejas que tienen más de 25 años juntas. Y que él y ella ya somos como hermanos. Verga. Como los culen que son hermanos y se cogen. Verga, como hermanos no. Como hermanos está raro. Más bien como primos puede ser, pero como hermanos no. Con razón de salir rara entonces. Como hermanos no lo digan. No digan nunca. Si usted está casado y tiene más de 20, no diga que es como su hermana. Porque usted se la cogió. Usted le hizo cosas raras. Ay, marico. Yo vi un episodio de La Rosa Guadalupe. Que la caraja se enamora al tipo. Y el tipo de ahí se cogen y dicen hermanos. Ellos no sabían. Ah, eso pasa mucho también. Bueno, pero es que... Pero hermanos de sangre. Chica, yo cuando a veces veo, quiero ver una... Algo por internet. Marico, algo por internet. A mí sí me baja todo cuando veo hermanastro e hijo. O vaina que sí, padrastro e hijo. Coño, vale. No te cojas el esposo de tu mamá. No me da que... Pero al final es como que todos los títulos son así. Yo hago que no ve el título y bueno, será este. Pero coño, no pongan... Mujeres con historia. Y hombres también. Ajá. Este... El despertar gay. El despertar gay. Ese era el punto principal. Ves que estoy volviendo. Ajá, la zona pregunta, Carla. Todo el tiempo. No se va a ponerlo bien de doblar, pero no se desvió. El despertar... Todo el tiempo fantaseamos con ropa. Todo el tiempo fantaseamos con ropa. ¿Para cuántas preguntas son? Pues si son muchas ya. Bueno, no sé. Es que 45 preguntas para ver si eres homosexual, de verdad. No, no, por la mitad. Bueno, ya somos gay, somos gay. Somos y somos... O sea, si ustedes quieren terminarlo. Efectivamente. Somos maricos. Eres homosexual. Fuerza lesbiana. Fuerza lesbiana. Marico. El domingo vamos para la marcha. El domingo vamos para la marcha. Marcha 2 de julio. El domingo en Caracas. Creo que sale, si no me equivoco, del Damira, ¿no? De Parque Miranda. Parque Cristal. Si tú eres tan marico, ven a caminar. Ven a caminar. Marico. Parque Cristal y termina en zona rental. Entonces nos vemos el domingo. Y después hay un karaoke. Hay un karaoke que lo está armando Prisma. Se llama Kariokui. Ajá, coño. Pero yo siempre me confundo. Claro, yo también. Ajá, lo está armando País Plural. Entonces nosotras vamos también porque a una le gusta cantar. Entonces eso. Nosotras también. ¿Te acuerdas la primera vez que fuimos al karaoke? Y nosotras hay que nos poner Simón el gran varón y ellos no. No. Y terminamos cantando Somos tú y yo. Y el video lo vio Cheryl. Y lo vio Cheryl. Y Cheryl dice, ay, qué lindo. Yo, gracias, Cheryl. Me gusta. ¿Y qué viste? No, no, no sé. Ojalá no, porque en Aguara ella me gusta. Ajá, tenemos show en Mérida. Tenemos show el 15 de julio en Mérida. Nos vemos el 15 de julio en Mérida. A que vas a comprar sus entradas, recuerden comprarlas con tiempo. Vamos a tener un show con demática emo. Ah, en PISPA. El 28 de julio. El 28 de julio. Mi gente emo. Mi gente que nunca tuvo la oportunidad de experimentar algo emo. Bueno, nos vemos el 28 de julio en PISPA. Y lo mejor de todo. Vamos a dar premios. Vamos a dar premios. Lo mejor de todo. Hay dos por uno. Hay dos por uno. Entonces, moro, usted tiene que ir. Dos entradas por una. Dos entradas por una. Exacto. Dos entradas por diez. Ajá. ¿Ves? Ajá. Claro, sí es eso, ¿no? Claro. Les dejamos aquí abajo el link de las entradas del show en PISPA. ¿Qué pasa? Y el link... Y también le vamos a dejar el código de promoción. Porque para comprarlas y le den la promoción, usted tiene que poner un código como... Ayúdame. Algo así. No, se llama... Me va a arrechar porque se llama Yassinei. 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 Entonces, nada. Y le hubiese puesto Jayser. Jayser, sí. Porque en estos días nos dijeron Jayser, de hecho. Jayser, el gran varón. Ajá. ¿Cómo fue tu despertar gay? Marico... ¿A qué edad te acuerdas, pues? ¿Qué pasó? Marico, no. Yo sé que yo soy gay desde preescolar. Porque a mí... Oye, una hueona. A mí me... O sea, me gustaban mis compañeritos, pero que a mí me parece lindo. Me gustaba una compañera que se llamaba Carelis. Nunca se me olvida. Marico, más bella. Pero... Porque la marica era como una Barbie. O sea, tenía el pelo negro. Pero marico, era demasiado alta. Todo lo usaba de Barbie. Era perfecta. Y es como que no sé si me gustaba. Yo quería ser ella. Y la llamaba a policía y se la llevaba en moto. Entonces, la carajita moto, mami, atrás, arrechísima. Y nunca hablamos. No sé por qué. Bueno, ¿por qué? Pero desde carajito, marico. Y yo dije, no sé, yo soy marico. Desde pequeña, tú sabías. Y mamá, desde esa edad, marico, está así. Porque ya me veía en vainas, pues. Y así. ¿En qué vaina puede estar un niño preescolar? Ya así. No, no hay nada malo. No hay nada chingado. Que te gustaban vainas que sí, por ejemplo. No, marico. Sino como que yo con mis compañeritos como que los abrazaba. O andaba así como pendiente, pues. Y ya, eso era raro. Ok. Porque no era forma como que eres mi amigo. Sino como, ah, me gustas. Me gustaste de niño, mamá. Claro. Ay, yo, yo. Pero tienes una serie, una película en específico. Que dijiste, mierda. Esto se siente demasiado. En el culo. Marico, cuando estaba muy chiquito. Me gustaba. ¿Ustedes vieron Power Ranger? Bueno, tú no, porque tú naciste que ayer. Pero Power Ranger Super Patrulla Delta. Son unos Power Rangers que eran policías. Y este que sale aquí, marico, el azul, que se llama Sky. No se me olvida. Nah, huevones. Marico, yo me hacía pajas con ese hombre. ¿Tú lo viste? Marico, me daba un queso. Me daba un queso Sky. Y yo lo busqué por Instagram y está casado. Y me sentí como una desilusión, tener un hijo ya que arrachara. A mí me da pena porque yo, coño. De verdad, fue la primera vez. Ojalá fuera un chiste. Pero yo la primera vez que sentí mi despertar gay fue con estrambótica Anastasia. Marico, mentira. Con Norquís Batista, marico. Marico, Norquís Batista. Porque te acuerdas que en esa serie, en esa novela. Pero es que salía desnuda todo el tiempo. Estaba desnuda. Marico, yo me acuerdo que yo tenía como 10 años. Y ya yo me quería hacer la paja por esa época. O sea, yo la veía y yo decía, Dios mío, gracias a Dios. ¿Pero tú entendías lo que te estaba pasando? No, yo no entendía nada. Yo sentía que era que el demonio se apoderaba de mi totona. Era como que... Porque el queso, el primer queso que te da cuando estás muy niño, se apodera de ti. O sea, de tu cuerpo entero. Es como que, mira, tú estás cachubo. ¿Tú quieres que se te clave algo por ahí? Ah, juro. Entonces, claro, a ese tiempo que usaba yo, yo usaba almohadas, en los muebles, así. Y este mueble, apto para todo. Este mueble, perfecto. Mira, ya está hundido aquí. No fui yo. Me muero que es la antigua inquilina. Pero mira este hundidito que tiene aquí. Así está el de mi casa. ¡Guau! Entonces, sí, marico. Me ha risado en todo el mueble de Neyser. Porque Neyser se cogió tanto el mueble que el mueble se peló. Sí, mis papás no saben. ¿Y lo tuvieron que remasar? No, lo tuvieron que... ¿Sabes cuando...? Lo llevaron para la tapicería y lo forraron de nuevo. Y yo dije... Quedó cero kilómetros otra vez. Coño, marico, cero kilómetros. Y dije, yo no vuelvo a hacer esto en el mueble, pues. De decir, coño, este mueble está virguito, marico. Y sí, vale. Me daba más queso, marico. Porque estaba rico. Y ya no era de tela, sino que era de piel. Y yo, Dios mío. Ay, marico, más realista. Pero yo dije, coño. Pero yo dije, no, porque la piel se jode más rápido. Y dije, no, no. Vamos a dejarlo así. No me hace más la paja con ningún mueble. Y lo empecé a hacer tradicional. Yo sí me hacía la... Marico, esto me da pena. Pero ustedes pueden creer que yo me hacía la paja con Mario. ¿Mario Bro? Con Mario Bro. ¿Con el chiquitico? Con Mario. ¿Te da queso Mario? Coño, con razón. Ay, chiste interno, muchachos. Perdón. Lo contamos en Patreon por cuatro dólares al mes. Y cuando pasó esto que tú y yo estamos hablando con la mente ahorita, que lo contamos en Patreon, yo decía con razón también. Sí, marico. Es que él es Mario. Es como un mini Mario. Es un mini Mario. Es un mini Mario. Es medio... Pero sí, yo me hacía la paja con Mario porque capaz... No sé qué loca. Es icónico. Me encanta porque yo... ¿Qué? No, no, no. Pregúntame, pregúntame. Me gusta. Ay, con el de Art Attack. Ay, el que tú dijiste. Ah, para atrás. Para atrás. Marico, me... Lo enraste en vida, por lo menos. Medio cosi. ¡Qué feo! ¡Qué feo, marico! Bueno, si me van a cancelar, cancelenme ya, pues. No jodas. Ay, que yo le... El que no le guste, que me queme. Yo lo... No lo cortes, madre. No, qué bueno. El que soporte, que soporte. Coño, pero yo... ¿Sabes qué? Una vez me hice la paja... Se llamaba Rui. Yo me acuerdo. Tú eras un niño, pues, también. Que edad tenías como 10 o 9. Más o menos. Y yo me hice una paja, marico. Y yo me sentí tan mal porque fue una paja tan rica que yo dije, guau. Coñón. Y yo, ojalá me hubiese cogido en serio. Marico, yo estaba chiquito, pues. Y, marico, yo me puse a llorar. Y yo, guau, que soy gay. Yo quedé así, soy gay, marico, soy gay. Me gustan los hombres. Oh, no, me gustan los hombres. Y ya después hay paja hasta para siempre. Después, no jodas, mami, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Hay que conocerse y reconocerse. Por eso a mí me gusta hablar de la paja como algo común porque siento que todos nos la hicimos. Y si no te la has hecho, coño. Yo ahorita, yo no sé si... Yo ya no estoy tan pajiza, pero yo soy pajiza. No, yo tampoco. Yo estoy muy asexual últimamente. Ay, sí. Estoy muy que no quiero culiar. ¿Mi totón está? No, yo siempre cójame, cójame como nadie me coge. Si mi totón fuera una institución, fue ese cuerpo de ley. Porque eso está, mira, para atrás. Sí, sí. Está apagadita. Nada y nada. Mira, no hay planta eléctrica que la prenda. Marico, está chimba mi totón ahorita. La mía sería como que... Yo voy a hacer como una obra de que nunca he terminado de construir esa aferta chimba. ¿Por qué? Como que invirtieron en ella y la dejaron. ¿Tu vida sexual? Claro. Como que ahí está parada. Es verdad. Está ahí parada, está ahí parada. ¿Quién me coge? ¿Quién me coge? ¿Quién me termina de coger? Sí, por favor. Invirtieron en ella y la dejaron. Pero es que yo siento que lo tuyo fue porque tú empezaste y no se terminó. Fue como que un abrebocas. ¿Sabes qué viene? Yo abrí la boca. Tú te sientes a comer y te llegan las entradas. Y tú estás esperando el plato principal. Y no te lo dieron, hermano. Y yo quedé ahí. Y no te dieron. Y tú con hambre, pasando hambre de aquel día. En Patreon, en Patreon, ese brollo. Se lo vamos a contar porque ella sí está ahorita como en Herstopper. Momento Herstopper. No, yo estoy en mi era de Jocelyn. Sí, en la de de Aiden. Yo sé que eso es capaz no quererse, pero yo soy Jocelyn. No, tú te quieres. Y así se quiere mucho. A pesar de ciertas cosas que ahí se dice a sí mismo. Pero él se quiere mucho. Él está yendo a terapia. Me encanta. Hoy fuiste a terapia el miércoles. Ajá, yo lo conté. Yo fui el jueves también. ¿Y qué tal? Nada. Para adelante o para atrás. Para atrás. Pero es que me da estrés porque a mí me gusta ir a terapia, pero a la vez no. Porque es como que, coño, hay un peo. Entonces me mandan tareas y yo, coño, yo no quiero más maldad en mi vida. Yo no quiero reconocer. Eso sí es la de ella hacer tareas. Yo no quiero reconocer. Porque el peo de la terapia es que tú te das cuenta que tú en muchas vainas eres víctima y me da la dilla la victimización y, coño, que la dilla. Yo sí te entiendo, pero a mí sí me pasa. Ahorita hablamos del tema. Pero a mí sí me pasa eso porque yo sí quiero saber qué es lo que tengo mal. O sea, yo quiero saber. A mí no me importa que me digan como que, coño, esto es tu culpa. Porque yo necesito, o sea, yo quiero arreglarme, marico. Yo quiero ver qué pasa, cuál es el peo, porque ya yo no quiero estar en este peo con la dilla. Vayan a terapia. Yo no te quiero seguir pagando. Vayan a terapia, vayan a terapia. ¿Sabes qué? Yo no sabía, pero en terapia te dan de alta. Marico, yo vi dos años seguidos de terapia y nunca me dijeron, ya, no, tranquila, no tienes que venir. Marico, ¿y que te dan de alta en terapia? Sí, yo no sabía. Sí, que mira, ya no, ya. Yo como nunca he terminado así de ir. Marico, yo siento que nosotros nunca nos vamos a de alta, de pana, que vamos a estar solla siempre, un poquito. Bueno, pero me gusta hablar con Emily. A mí también me gusta hablar con psicólogos porque es como, uno siente que es una mierda y ellos te hacen sentir, coño, no te sientas así, tú no eres malo. Tú lo que tienes es problemas mentales, pues, pero como que malo, malo no eres. Ajá, otra pregunta de gay. Ajá. ¿La primera película o serie donde vieron gente gay? Yo. ¿La primera película o serie donde viste gente gay? Coño, de verdad que yo dije que yo me enamoré, obviamente, creo que esto, la gente se va a identificar con Maxi de Skins. ¿Tú ves Skins? Con una foto aquí, con una foto aquí. Maxi, na, huevo. Maxi para verte. Marico, ¿tú no te acuerdas de él? No, no me acuerdo de Maxi. Marico es un príncipe. ¿El gatirito? Ajá. Ah, yo creo que eso lo conversamos en un episodio. Entonces, Skins fue la primera serie que a mí me dio marico besándose y tal, pero como chimbo, porque era... Era tóxico. Súper trágico y tóxico el chimbo. Y yo, marica, claro, uno agarra esos patrones gay porque, ay, qué lindo. Claro, qué lindo. Yo también necesito sufrir. Quiero que no me amen y me escriban una vez al mes y me digan que me desean. Y me digan qué pasó. No, a mí sí me gusta que me jalen bolas. Yo no puedo así. No me jalen bolas, pero que sea recíproco, pues. Pero, coño, que si yo estoy pendiente de ti, que estés pendiente de mí. Yo también. O sea, yo puedo estar muy pendiente, pero si no estás pendiente, coño. Ya no quiero estar pendiente tuyo. Voy a estar hablando pasa con mis amigas todo el día de ti. De ti. Que no respondes los mensajes, que tal, que estás súper ocupado, que quieres un tiempo porque estás procesado. Ok, ya. Muy, ay, se puso como muy personal. Ups. Porque te acuerdas que en Valencia. Ah, huevo, nada. Dios mío. Es que nos pusimos fuertes. Yo, la primera serie que vi gay, bueno, lamentablemente Radio Rochella, lamentablemente Radio Rochella fue como, y que locura creo que tenía una sección donde, y me parecía muy chimbo porque eran, los maricos eran peluqueros y como que devorador de hombre. Como que, como tú, pues, pero tú, ajá, pero no así, tú sabes, tú me entiendes. Como que, obviamente los hombres gays no se comportan así con personas heterosexuales. No. ¿Sabes? Solo se comportan así cuando se sienten en un ambiente seguro y que es recíproco. La televisión hizo burda de daño. Burda de daño. Charly Mata es horrible, Charly Mata que quemamos huevos por un cigarro también, coño, Charly Mata, ya va. Coño, bueno, eso también es relatable para uno a veces. Pero sí, me parece que fue muy chimbo porque cuando yo vi eso, a mí se me, yo tenía como esta vaina de, obviamente no veo lesbianas porque las lesbianas somos súper invisibilizadas en todos los aspectos. De los hombres gays, por lo menos, coño, es gay, ja, 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 ja. La lesbiana, no, ella no existe. Coño, ayer vimos un episodio de Black Mirror, el de San Junipero. San Junipero, que es un episodio que recomiendo para todas mis amigas que es bisexuales, lesbianas o es, las que se dicen heterocuriosas, coño, es mi reina sincera, te coño, es tu madre. A mí me gustó burda. ¿Qué? El episodio. A mí, es uno de mis episodios favoritos, por eso quería que lo vieras porque me pareció demasiado lindo, me llenó el corazón. Es muy lindo, es muy lindo. Me llenó el corazón, entonces véanlo porque siento que es un despertar también para mucha gente. También, si tú tienes la cuca dormida, te va a despertar. Es bueno. Es de coño, sí, a mí me despertó ayer la Totona un poco. Me hiciste, me hiciste, y ya se volvió a apagar. Sí, bueno, eso, que las películas gays antes eran como súper trágicas. Súper trágicas. Bueno, el secreto de la montaña. El secreto de la montaña es tristísima. Que es buenísima, pero no huele triste. O tóxicas como Skins. Aunque, o sea, también hay una realidad de que las historias LGBT son chimbas también porque uno sufre burda. Claro, y una película que yo quiero recomendar, que para la gente que no entienda mucho el peo de cultural, porque hay una que se llama Desobediencia, Disobedience, algo así. Es como, y las actrices son unas bellas las dos. Pero, ajá, esa película, la dejamos a ver el flyer acá. Ustedes la pueden conseguir, obviamente, en cualquier vaina. Pero él, como la sinopsis o la vaina de la película, es que es una mujer que es judía ortodoxa. Wow. Y se enamora de otra mujer. Mierda. Entonces, marico, para mí eso verlo, yo cuando tenía 18 años me partió el corazón. Porque era verme a mí a través de una pantalla, ¿sabes? Era como que mierda. Wow. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. ¿Sabes qué película? Hablando de eso que, coño, me hiciste recordar, marico, que a mí me destrozó la vida, hay una película que se llama Priors for Bobby, como plegarias para Bobby, que es que Bobby es el hijo como de una pareja evangélica, creo que el papá es pastor o la mamá, no sé, marico, y obviamente el carajo está súper, le meten vainas en la cabeza de que, coño, ser gay es malo, vas a ir al infierno y tal, tal, y le dan, le dan, hasta que Bobby, Bobby se quita la vida, y la mamá como que después de eso cambia, le empieza como a hacer activismo y a salvar, coño, que las terapias de reconversión son malas, esto es malo. Claro. Y en ese momento de mi vida, cuando yo la estaba viendo, que yo tenía como 16, por ahí, yo estaba muy metido en el pedo de la iglesia. Claro. O sea, mi mamá me obligaba mucho a ir a la iglesia y ver todo eso, marico, a mí me afectó tanto, porque dije, marico, soy yo, o sea, soy yo, y obviamente tú piensas mucho. Claro, eso es un pensamiento recurrente. Esa película hay maestros horrible, horrible, horrible. Filadelfia no la he visto. Me suena, pero no la he visto. Tom Hanks. Verga, no la he visto. Es bueno. Es que ahora es que hay Diego. No, mentira, mentira. Diego, no, no, no. No, no, no la he visto, marico, pero me suena. No la he visto. Otra película sí que recomiende full. O sea, esa, para la gente que es como que no entiende, porque hay gente que cree que uno es y que no, que todos nos aceptan y a veces me da. Y yo lo quiero decir aquí públicamente, a mí me da mucha envidia cuando veo que otro gay como yo, los papás lo aman y tal, y no hay peos, marico, a mí eso me genera tanto estrés. A mí no me genera estrés. No estrés, pero es como, guau, ojalá fuera yo, ¿sabes? Porque, coño, el domingo me va a pasar que probablemente termine llorando porque va a haber papás apoyando a su hijo ahí, yendo para la marcha con sus hijos. Y, coño, eso yo sé que yo no lo voy a tener. O sea, ya yo di por sentado que en mi futuro es no, que no haya apoyo de ningún tipo de mis padres. Y si llega, coño, gracias, pero no es algo que yo voy a pedir, ¿sabes? Marico, total. Y hacer las pases con eso es una mierda muy fuerte también. Yo por ahí en Twitter vi un video de, como de una chama montada en el camión del Pride, que es un video nuevo, y la caraja como que voltea llorando, y le dice como, marica, mira, y cuando se voltea la cámara estaba la mamá. Sí, marico, yo lo vi, fue bellísimo. Marico, yo... La gente, yo lloré. Y la mamá lanzándole besos. Llora lágrimas, llora lágrimas. Y uno sabe que, coño, uno sí está escoñetado, porque tú ves a una mariquera y decís... Sí, marico, eres fuerte, porque uno cree, no, ya yo soy fuerte, ya ningún... No, marico, eso afecta. Mi papá no me afecta, no me afecta, no jodas. Ves una mariquera y tú, papá, quiéreme, por favor. Yo como que la di, ya que... Por favor, ámame, papá, mamá, ámame. Por los malos caminos. Pero otra serie que está ahorita, que ojalá la gente la vea y que no sé si todo el mundo la ha visto, es Herstopper. Herstopper. Es una serie que a mí me llenó mucho el corazón de felicidad. Porque... Medio esperanza, no sé por qué. Aunque esas cosas sí pasan, pues, tú sí puedes... Porque eso te enseña como que tú sí puedes tener un amor bonito como personal a la comunidad, no importa. Claro, no tiene que ser horrible siempre. También cambia un poco la narrativa también, o sea, desde Love, Simon, o sea... Love, Simon también es linda. Es como películas que ya son como más cómedas, románticas. Claro. Es como navideñas. También que tiene su peo, su pequeñito peo, pero está ahí todavía, pues. Y yo agradezco esas películas, porque, coño, a veces uno... Es necesario. Ya uno vive eso, yo quiero ver el otro lado, ¿sabes? Es la esperanza de que pueda ocurrir que sí te quieran y no pase nada. Y tú siento que tú quemas la tapa del colegio con eso. Porque yo la quemé viendo la serie... Claro, yo... Hairsopper, yo estaba con mi corazón... Yo quiero un Nilsson. Y dije, guau, qué hermoso. ¿Cómo se llama la otra? Young Royals. Young Royals. Esa es más peo porque es real esa, pero... Call Me By Your Name. Pero... Coño, Call Me By Your Name. Tiene sus cositas. Coño, yo... Eso sería yo, sin duda. Eso sería yo demasiado... Eso sería tú porque es un tipo con el que tú saldrías porque es mayor y te gusta salir con tipos mayores. Pero, por ejemplo, para mí, yo siento que Call Me By Your Name y este... La de las lesbianas... Carol. No, Carol me gusta. Dios, Carol, maldición. Y Kate Blanchett. Yo no puedo creer que Kate Blanchett no sea gay, marico. Yo la bebo y digo, marica, o sea que... Marico, ella es tan sexy. Eso lo tiene que hablar y ya. Ni siquiera tiene que hablar. Tiene que fumarse un cigarro. Y ya, ella es hermosa así como es. En su Jocelyn era. El meme este del emoji que está fumando un cigarro con él. Esa. Exactamente. Y Carol es igual... Para mí es como la misma vibra porque es una chama mayor con una chama más joven. Pero la película esta que es horrible, que a mí me pareció horrible, que yo no se la recomiendo ver a nadie. ¿La vida de Adel? La vida de Adel. La vida de Adel a mí no me gusta. Esa es la de... I follow... A mí no me gusta. O sea, me gusta la esencia. Lo que no me gusta son las escenas sexuales. Es muy fuerte porque... Porque la hizo un hombre capaz. Y había ahí que tijera. Ay, eso no existe. No, la mujer que me diga no. La lesbiana que me diga no. Yo hago tijera es porque usted tiene que... La novia es el mismo tamaño, el mismo grosor de la totona. Las mismas piernas, todo. Es la misma contextura. Porque eso no existe. Pero tú tienes que encajar. Es como un lego. Eso me hace pensar en Secretos de la Montaña. Porque si te pones a ver esos carajos ahí en el monte... Marica, ni un lavado se hacen y tiraban así. Es como... Además, eso también no lo entiendo porque no te lo muestran más humanizado. Porque yo nunca... Porque yo quiero ver que se lo cague. Exacto. Que tú... Una vez... Una vez tú me dices... No, yo no sabía lo de los lavados hasta que yo te conocí. Yo decía... Ay, ustedes se tienen que lavar. Porque en las series no... Y las series porno y que culian y ya. Claro, porque eso es fantasía. Claro. Me gusta. Otra pregunta. Me pareció sencilla. ¿Qué pasó? Ay, Moonlight. Moonlight sí es bonita. Me gusta mucho. Bueno, yo lloré. Yo lloré. Me dio paja con él. Los marilandros. Los marilandros. Moonlight es marilandros. Y me dio más queso. Nah, huevo, nah. ¿Sí? Claro. Cuando el tipo ya está grande te da un queso. Es verdad, porque el bicho es un marilandro pero rico. Con unas cadenas así. Es como Manuel De Construido. Manuel De Construido. Es bueno que hay muchos clichés también que antes las películas eran como de... El mejor amigo gay de la protagonista. Coño. Era sobre la persona gay. Que obviamente yo siento que esto era otro tiempo y era una película de niños. Pero Sharpay y Ryan. Tu hermano es marico. Coño. Porque me lo vas a poner con la pianista. Coño, Ryan es gay. Tu hermano es mariquísimo. Coño, y ella es lesbiana también. Ellos somos tú y yo. Ellos somos... Somos tú y yo. Literalmente. Una vez tú tuiteaste eso y yo, sí, es verdad. Marigas, qué literal. Y que ellos son novios. Y él y el morenito, que no me acuerdo el nombre, eran novios. Esa gente cogía. Esa gente se cogía, por favor. Ustedes están en la escena donde hacen la vaina, está la canción esta de I Don't Dance. I Don't Dance. I know you can't. Ellos salen al final con la ropa cambiada. Ah, ahí. Y Ryan con la ropa de este bicho, al chat, y ya con la ropa de raro. Esa gente cogió en esa canción. El director estaba ahí lanzando puntas y les... Claro, y me gusta, pero está bien. Poco a poco, poco a poco. Yo sí quería ver eso, no, Troy y Gabriela. Y yo quería ver Troy y Sharpay. Merecido. Ah, bueno, gusta. Sí, es verdad. Sharpay es muy arrecha. Es verdad, Sharpay. Le pindaron como la mala. Ella estaba haciendo su trabajo. Yo creo que Gabriela es homofóbica. Sí, ella... Súper homofóbica. Gabriela es esa... Ella estaba un poco ladilla también. Gabriela es esa persona. No, yo no estoy de acuerdo con la ideología de género, pero bueno, tal. Yo tengo amigos gay, pues, no vies a Ryan. Sí, sí. Gabriela es latina por Trump. Marico, ¿qué? Marica, que además eso existe. Latino por Trump. Ayer, por ejemplo, ayer me preguntan por el chat que si estaba a favor o en contra por Instagram, si estaba a favor o en contra del aborto. Y yo, marico, ¿pero para qué me preguntan esas vainas? O sea, la gente me pregunta y se arrechan con la respuesta. Yo digo, sí, sí, estoy a favor de lo que quiera ser una mujer con su cuerpo o un hombre trans que salga embarazada. Es pedo de cada quien. Porque algo que yo no entiendo del tema del aborto es como, porque tú te preocupas por un carajito que no es tuyo. No, que él quería hacer algo. Él no quería hacer nada. Él no existe. Él está ahí dentro de estómago y ya lo van a sacar. Quédate quieta. Además, tú lo abortas y se te va a olvidar. Además, en un tiempo. ¿Cómo que, marico? Pues, unos meses con unas dos sesiones. No, no a ti. No, yo no hablo de ti, sino como que a ti, marico. A la gente. Marico, allá lo para y se te olvida. Allá lo aborta y se te olvida. Entonces, no es pedo tuyo. Deja el huevo, marico. Entonces, me escribió un hombre trans diciéndome, no me parece. Y yo, tú sí eres arrecho. Sí, marica. ¿Hasta cuándo los hombres? Hasta cuándo los hombres. Entonces, te metes en la heteronorma también, coño. No seas así. Cada quien con su cuerpo que haga lo que le da la gana y ya. Mientras no le haga daño a nadie, no estoy hablando del feto. Que se quede quieta ya la gente. Que me tienen arrecho ya con ese tema. El feto, tú lo abortas y no se acuerda. Él no se va a acordar. Él ni sabe. Él no tiene conocimiento. Él es una corobota germinando. Y qué loco que la gente misógino es homofóbica también y prohibida. Marica, todos juntos. Tienes toda la maldad juntas como mi papá. Que mi papá es misógino, racista, machista, homofóbico. Él tiene todas las letras de la maldad. Me encanta. Y tiene la J de Javier a la madre. De Javier a la madre. Y por eso, de ahí viene su esencia. Ajá, pero tú, a ver, tú cuando empezaste a ver estas series, estas películas y tú le decías a tu mamá como que... Porque yo tenía una vaina que si yo descubrí una película gay, yo quería que mi mamá la viera conmigo. Pero no gay muy directa, sino que tuviese su mariquera. ¿Me entiendes? Y yo le decía, coño, vamos a verla y tal. Como para lanzarle puntas de pequeña. No, no, porque yo desde pequeño siempre escuchaba en mi casa que ser un marico estaba mal, pues. Aunque mis papás no eran tóxicos conmigo y yo siempre tuve buena relación con ellos de pequeño. Pero ya tenía ese chip y era como que yo, o sea, yo no entendía lo que me pasaba, pero lo único que yo sabía es que si me gustan los hombres es porque estoy mal. Y yo, esto es un secreto. Marico, yo cargué con ese secreto de carajito. Mierda. Y yo me acuerdo cuando yo a los 15, este... Marico, yo también más egoísta, también mamá hueva. Mi hermana cumple años, sus 15 años. Mi hermana era sus 15 años. Y yo digo, coño, yo le tengo que decir, si soy lesbiana, ¿será? Porque yo decía, coño, ella ya tiene 15 años, ya yo no le puedo ocultar. Pero además ya yo estoy en la... Es como que ya yo estaba empezando a sentirme aladillada porque ya tenía 21. Entonces era como, ¿qué coño? O sea, ya quiero salir del clóset con ella porque siento que si yo no intervengo ahorita a ella, ella va a ser homofóbica, ¿sabes? Entonces yo, bueno... Y a veces se lanzan sus cositas. A veces se lanzan una huevona, Dios mío, sin saber. Pero a veces se lanza una que, Dios mío, hermana, ¿por qué tú dices esas cosas? El de la transición. Marico, Dios mío. ¿Qué fue lo que dijo? El de la... Que estaba hablando de alguien haciendo su transición de persona trans. Y ella dijo que, ah, ya hizo su transformación. Y yo, no, se dice así. Y ella, coño, hermana, pero entiéndome, yo estoy empezando y yo, está bien, te entiendo. Ya se transformó. Sí, marico, así dijo, así literalmente, así me dijo. Y yo, no, hermana, no se dice así. Bueno, tú me entendiste, coño, tú, Pepa, dilo bien. Me da rechera. Cuando yo salgo del... Cuando yo voy a salir del clóset con ella, yo le digo, coño, tú no me ves como yo soy. Y ella me dice, ¿cómo, hermana? ¿Así triste? Y yo le digo, no, no. Yo le digo, no, así como yo soy, como así, como que... Yo le digo, hermana, te tengo que decir algo, pero siento que tú te vas a poner chime. Y me dice, y lo primero que me dijo, estás embarazada. Una huevona de pan, la marica estaba viendo para allá. Marico, la marica ciega. Una marica ciega. Y después le dije, no, hermana, soy lesbiana. Y mi hermana, marico, imagínatelo. O sea, mi primera liada. Fue una vaina tan arrecha que una niña de 15 años me ayudara tanto. Árabe. Árabe. Y ella me dijo, mira, te voy a mostrar este canal. Y me mostró Calle y Poché. Calle y Poché, perdón. Me mostró Calle y Poché. Y yo ahí dije, esta es mi primera referencia a esa edad, a los 21. Esta es mi primera referencia. Este es mi confi, este... Canal de YouTube para ver vainas de lesbianas. Y ella fue la que me dijo, velas, que ellas son lesbianas. Y ellas son chéveres y tal. Y a partir de ahí fue como que yo me fui relajando más. Porque, coño, ella tenía una aliada. Que eso es lo importante de tener aliados. En la familia o en los amigos. Porque también hay amigos que ya no te hablan más. A mí no me pasó. A mí más y me querían coger, coña. Yo me hice pasar por la novia de mi mejor amigo varias veces en fiesta. Te hiciste pasar por la novia de tu mejor. Marica, sos súper aliada. Yo tengo varias amigas que lo hicieron. No. ¿Tú con tu amigo haciendo y qué? Es que la mamá es medio de la mamá. Ella así de, no, no veo, no veo nada. No veo nada, no veo nada. Marico, yo eso te lo agradezco por él. Porque mis amigas me hicieron eso también. Y, obviamente, tus papás no quieren ver la verdad. No. Pero te saca como la pata del barro a veces. Bueno, es que así con los tíos y los niños y tal. Y, entonces, eso a mí me da mucha rechera. Porque, en el fondo, tu familia sabe que tú eres marico. O lesbiana, lo que tú quieras ser. Entonces, que ellos también se presten pasa vaina. Eso también es chimbo. Eso me da rabia. Y, también, algo que me da rabia es como que, ¿qué te estresa a ti mi orientación sexual? Si en mi vida hemos compartido tres palabras en nuestra vida. Y, obligados el 31 de diciembre, que nos tenemos que abrazar a las 12 porque no soy una coño de madre. Te va a tu abrazo. Como tu tío que se esconde. Sí, como un primo que se esconde cuando tocan las 12. Él se esconde para no abrazar a nadie. Que icónico. Después sale al rato. Después sale y él ir riéndose, pues. Porque es que la dilla es. Pero es que es verdad. Hay como 45 personas. Es la dilla a veces. Entonces, coño, no te veo nunca. No hemos compartido nada. No tenemos nada en común. No me visitas. ¿Qué te hace pensar a ti que tú puedes opinar de cómo yo haga mi vida y mis cosas, pues? Es como porque llevamos el mismo apellido, ¿no? Que ensucias mi apellido. Ensuciado lo tienes tú. Sucio lo tienes tú. Que tienes dos hijos fuera del matrimonio. Tienes dos mujeres fuera del matrimonio ahí. Te gastas toda la plata en el casino. Y no le das a la familia tuya. Y de paso eres pro vida. Entonces, es como que, coño. Sucio lo tienes tú el apellido. No yo, que soy lesbiana. Yo más o menos lo estoy limpiando. Hijo regado no voy a tener. Coño, y tengo dos gatos que están bien cuidados. Tengo una tienda que le va bien a nadie. Dice, coño, el hecho que está montando cacho por ahí. No, a mí ese tema me costó burda. Y ahorita que te estás diciendo como que tú veías cosas con tu mamá en propósito. Y una vez, no hace mucho. Bueno, como en 2018, creo. Yo vi con mi mamá la casa de las flores. ¿Ustedes la vieron? Y obviamente está este personaje. Se apagó. Volvimos. Estoy desnuda porque está haciendo mucho calor. Se nos había apagado la cuestión del audio. Gracias para ti. Muy Jocelyn. Mi Jocelyn era. Lo que yo estaba contando antes de quedarnos sin audio. Era que yo vi en la casa de las flores con mi mamá. Y yo quería que ella lo viera. Porque está este personaje que es el hijo de la tipa que es gay. Y ella trata de entenderlo. Y va a terapia y tal. Y mi mamá como que lo veía. Pero mi mamá le triggería tanto el tema. Que después salía este carajo tirando con el tipo. Y mi mamá se levantaba y decía. Yo no puedo ver eso. Y obviamente a mí eso me afectaba. Porque era como que verga que la diga. Mi mamá decía que es rico. Cuando veía una escena de dos hombres. Yo no puedo ver eso. Mi mamá le gusta a mí dos hombres. Porque es como que me imagino que. Ella se imagina. Me imagina a mí que me están cogiendo. Claro, obviamente. Entonces es como que una chica que no puede hacer nada. No importa. Igual te escogieron. O sea, si te pones a ver. Esa escena. De escogida no hay. ¿Qué opinamos del queerbaiting? ¿Qué opinamos del queerbaiting? Coño, que es algo que ya. Ya yo no le deposito tanta energía a mía. Porque siento que todo el mundo. Todo el mundo que quiera hacerlo lo puede hacer. O sea, y el queerbaiting lo que me explicaron. Es que tú no puedes hacer queerbaiting. Si eres una persona random. Pero si tú te estás lucrando financieramente, monetariamente, de eso. Y no eres marico. Si eres. Y no eres marico. Está chingo. Charlie Pott. Charlie Pott. Él hace mucho queerbaiting. A mí me parece que es extremado. En TikTok. En TikTok, ¿no? Y él tiene una foto como que con un poco de leche en la cara. Como que, marico, tú, por favor. Cuando se tomaba eso en TikTok así, ¿sabes? Y se ponía el teléfono aquí y se veía que él estaba así. Entonces, para mí eso es queerbaiting. Para mí eso es como que, coño, la estás forzando un poco. No sé qué está. O capaz eres gay o eres bisexual. Dímelo. Para saber. Porque hay un montón de gente que quiere saber como yo. O sea, no estás, no estás, no tienes que salir del clóset obligado. Pero si tú lanzas esas vainas, es como, coño, marico, sincérate entonces. Porque tienes el público pidiéndote vainas. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Que te dé plata. Te la voy a dar. También queerbaiting, ¿quién hace? Gente que le dicen, ay, algo que pasa mucho aquí en Venezuela. Que es como cuando tienes fans, este, gays. Y empiezan los hombres a subir fotos sin franela y ya. O sea, la suben como que yo sé que tengo fans gays y luego voy a empezar a mostrar mi cuerpo, mi vaina, no sé qué. Otra cosa que es queerbaiting, a mí no me parece que la ropa sea queerbaiting. Por ejemplo, lo de Harry Styles, a mí no me parece queerbaiting. Porque entonces estás diciendo que la ropa tiene género. Exacto. O que la ropa tiene orientación. Con Liam. Ah, con Liam, el de One Direction. Yo nunca entendí eso. Si hay una, hay una Directioner aquí en Yacinay, sirviendo este episodio. Direction. Tú eres Directioner, ¿no? Direction, ¿te acuerdas? Sí, tú eres, tú eres. ¿A ti te gusta One Direction así? ¡Guau! ¡Qué cuchi! Me encanta. Pero eso, ¿qué fue lo que pasó? Que esa gente, yo veía, yo vi videos donde esa gente se miraba, esa gente se tocaba, esa gente... ¿Qué se dedicaron ellos? No, no se dedicaron, pero hay mucha gente que dice como que esta canción, este suéter, es exactamente el que Harry Styles está poniendo. ¡Guau! Coño, es que es para pensar. Capaz o algo. Bueno, está bien. Harry y Luis. Luis Madre, no lian. Luis. Por eso se decía a... A Luis el Catirito. Luis el Catirito. Bueno, pero lo intentó, está bien. También estaba el de Camila Cabello. Camila Cabello con... 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 No, y con Chao Méndez también. Bueno, Chao Méndez también, que es una pareja de... Somos nosotras. Ajá, nosotras. O sea, aparece, pues, nos estamos diciendo. La gente hace muchos chistes con eso. Es gracioso. Sí, pero es que... Ellos son parejas, según, ¿no? No, claro. Camila y Sean, pero todo el mundo dice que Sean es gay y que Camila es... Y que Marica y Camila es lesbiana. Y a Taylor hay un grupo de fans que se llaman los Gaylord que aseguran que Taylor es lesbiana. No, vale, pero esa gente... No, pero esa gente también quiere si es a recha. Con Carly Clothes y... Vale, es que la idea debe ser tener esa presión encima, marico. De salir del closet. O sea, de paso tienes millones de gente que te sigue y como que coño, dime. Que yo también entiendo a la gente porque a uno también le gusta tener un referente más. Como que coño, esta persona es si es a recha, pasa en la comunidad. No quiero decir exactamente que la represente, pero es como que, ok, es otra referencia. Pero es la Dilla también. Mira aquí. Como que dejen la sexualidad, la gente quieta. Y Kendall Jenner, coño, Kendall también, que no entendemos qué pasó con Bad Bunny. No entendemos ahí esa relación. No, pero eso es PR. Pero yo no entiendo ninguna relación que ella ha tenido porque todos los hombres, ella camina adelante y los hombres atrás. Ok, marico, ¿qué la Dilla es su existencia? No me acompaña. A mí ella me da lesbian vibes. Sí, ella da mucho lesbian vibes. A mí me encanta Kendo. A mí me encanta Kendo. Sí, ella va a irnos a, ¿cuál es su película gay favorita que ustedes recomiendan? La pago otra vez. Bueno, nuestra película gay. Mi película con Ford. Vamos a la hacer. De gay. Bueno, eso es lo vamos a hacer. Es para estar cerca del micrófono. Exacto. Se nos descarga el, 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 nuestro contract. Ya, ya. Si quieres se pueden quedar ahí sentados. Aquí tenemos el audio porque se nos acabó el audio otra vez. Pero una película que recomiendes tú de, de, como para, que te guste pues, de la comunidad. Ay, hay una película que se llama, o sea, no sé cómo se pronuncia, es como John Hems, algo así, que es una película como de un país ahí raro. Y es de dos chamos que se enamoran y es bonita, no termina chimba. Es como un joven, es algo así, no sé. Y la otra sería Sheldon, que es una película que también es de maricos, que la vi y hace tiempo es bonita. Es bonita. Bueno, yo no sé. Es que yo, todas las que vi son tristes. No, yo sí. O sea, yo tengo películas felices, pero no me gustan. Ah, bueno, hay una que se llama, que no me acuerdo el nombre, creo que es You and Me, o algo así, que es una chama que se conocen por otros novios que tienen y terminan juntas al final. Que está Cersei. Sí. Ok. Exacto. ¿Cómo se llama eso? Imagine Me and You. Ajá, Imagine Me and You. Esa me gusta mucho, es muy linda. Esa la recomiendo y obviamente Desobediencia, que ya se la recomendé. Pero es simplemente para que vean los choques culturales, que como es en otras culturas ser gay y todo eso. Y bueno, gracias por ver, gracias por ver. Y bueno, les recomiendan películas aquí abajo LGBT que hayan visto, que sean buenas, porque queremos ver. Madres, nos vemos, ya saben, en el 15 de julio en Mérida, nos vemos en Patreon por cuatro bolitas al mes y aquí están nosotros en vivo. Y nos vemos donde más. Nada, y nos vemos ahorita en Patreon porque vamos pa' tu chisme. Ah, verdad. Que quedamos a la expectativa. Chao, los amo, gracias. Comenten, denle like y gracias por estar aquí siempre.